Un saludo cariñoso a mis titanes y matemáticos, soy el profesor Bayardo Blanco. El día de hoy vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia. El punto medio del diámetro es el centro de la circunferencia. Ponemos la fórmula para encontrar las coordenadas del punto medio. Para encontrar x es la suma de x1 más x2 sobre 2. Restamos y nos da menos 2 entre 2 es igual a menos 1. Ahora vamos a encontrar el valor de la y del punto medio. Hacemos lo mismo, 3 más 5 es igual a 8 entre 2 es igual a 4. Ya tenemos el centro de la circunferencia. Vamos a encontrar el radio que es la distancia entre el centro de la circunferencia con cualquier punto de la circunferencia. Escogemos el punto A, ¿quién puede ser el punto B? Ponemos la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y vamos a ir sustituyendo sus valores. Menos por menos 1 nos da más 1 y menos por más 4 nos da menos 4. Menos 4 más 1 es igual a menos 3 y 5 menos 4 es igual a 1. Menos 3 al cuadrado es igual a 9 y 1 al cuadrado es igual a 1. 9 más 1 es igual a 10. Ya tenemos el valor de radio que es igual a la raíz cuadrada de 10. Escribimos la fórmula ordinaria de la circunferencia y vamos a ir sustituyendo sus valores. Menos por menos 1 es igual a 1. Menos por más 4 es igual a menos 4. El exponente 2 elimina la raíz cuadrada y nos queda 10. Desarrollamos el primer binomio cuadrado, el cuadrado del primero. Más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y nos queda x cuadrada más 2x más 1. Hacemos lo mismo con el segundo binomio. Y nos queda x cuadrada menos 8y más 16 es igual a 10. Ordenamos las letras. Sumamos y restamos los números. Ya tenemos la ecuación general de la circunferencia. Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!